Recuerden usar mi código de creador en la tienda Fortnite, FezziX. La verdad es una gran manera de apoyarme y les agradecería mucho que lo utilizaran. Ok amigos, para este hack les voy a estar mostrando como hacer una habitación elevada, como si fuera un loft, pero más pequeñito, con las nuevas funciones de los techos. Entonces aquí ven que voy a construir un cuarto de 4x4. Ahora para este paso, necesitamos el gamepad del sótano. Lo que vamos a hacer es tomar el techo plano. De una vez lo voy a poner aquí en el cuarto normal. Y luego lo voy a pintar también de una vez. Ok, aquí es el paso que les digo. Vamos a necesitar el gamepad del sótano y nos vamos a ir al sótano, como si estuviéramos ahí. Y pues vamos a quitar la vista previa del techo. Entonces vamos a habilitar la vista previa del techo. Entonces vamos a ver el césped así. Pero no vamos a ver ninguna cuadrícula. Entonces vamos a tomar nuestro techo plano. Y con la cuadrícula de acá a la derecha, amigos, de los cuadritos activados, vamos a poner la mediana. Y vamos a poner así el techo, como si fuera nuestro suelo. Y vamos a poder elevarlo ahora con las nuevas funciones. Yo no lo voy a poner tan alto, lo voy a poner de esta altura. Y en el espacio que quedó voy a poner uno normal. Pero un poquitito más elevado que el suelo para que parezca el escalón. Y después lo pintamos como si fuera el suelo. Y ya podríamos empezar a poner nuestras cosas. Aquí voy a poner la cama. Ven que se vuelve un poquito, pero si lo hacen un poquito más para arriba el mouse, ya se pone bien, amigos. Entonces ya pueden decorar como quieran. Pueden poner algunos pilares para que, como aquí lo voy a hacer, y algunas vallas. Para que divida un poquito la recámara. Y pues ese sería el primer hack, amigos. Ok, amigos, para este hack les voy a estar mostrando como hacer una cama litera escondida. Totalmente funcional. Aquí pueden ver que me acuesto en la cama. Y justo cuando me salgo, me salgo por el hoyito así. Y pues vamos a estar también utilizando esta puerta que nunca he utilizado literal. De estantería. Y acá abajo tenemos el escritorio de nuestra cama escondida. Entonces quédense a ver cómo lo hice, amigos. Ok, amigos, para este hack lo que vamos a hacer es hacer un cuartito de dos por dos. Aquí va a caber la litera perfectamente. Hasta nos va a quedar un pedacito de pared solo. Pero este pedacito lo pueden rellenar con pilares para que no quede tan solo. Aquí vamos a dejar una pared sin hacer y vamos a colocar la valla esta que está medio alta. Como que es mitad de pared. Porque aquí va a ir la entrada hacia la cama. Y vamos a poner dos pilares a los lados para... Nada más para pura decoración. Los pintamos. Ok, amigos, ya empezaremos a decorar. Yo les recomiendo poner esta cama litera de aquí. Vamos a intentarla poner lo más pegadora por el posible. Les recomiendo esta porque es la que cabe mejor, en mi opinión. Y la... Pues sí, la que es mejor, en general. Y vamos a tomar esta estantería para ponerla como si fueran escaleras. Aquí voy a poner unos pequeños pósters, nada más como mera decoración. Los ponemos acá enfrente de la cama. Así. Y la puerta esta, amigos, la escondida. Este reloj lo voy a poner acá en la pared. Y la puerta escondida la vamos a poner en la pared que dejamos así. Y ya literalmente tendrán nuestra cama escondida. Aquí pongo una alfombra. Y pues sí, amigos, esto sería el segundo hack. Vamos por el tercer. Para este tercer hack, amigos, básicamente no necesita mucha explicación. Es casi lo mismo que la habitación elevada. Nada más que es como un porche en las casas. Entonces aquí pueden ver que voy a hacer lo mismo. Me voy de a sótanos. Y con la cuadrícula en mediana. Pequeña, perdón. Voy a poner aquí el techo. Y lo voy a elevar hasta aquí. Y pues lo voy a pintar. Y voy a poner unas mesitas acá afuerita para que parezca el escalón. Entonces sí, amigos, eso básicamente sería. No hay que explicarlo tanto. Y ahí se los dejo. Ok, amigos, y para este cuarto y último hack. Básicamente lo mismo nos ocupa explicación. Va a ser lo mismo con los techos. Entonces se puede hacer una habitación aquí. Que va a ser la sala. Y pues sí, amigos. Creo que eso sería todo por este video. Aquí les dejo el hack. Como les digo, no ocupa tanta explicación este. Porque ya venimos haciendo eso dos veces. Entonces sí, amigos. Espero que les haya servido mucho este video. Y lo siento por la falta de videos, amigos. Es que he estado ya con la última semana de clases. Pero bueno. No olviden suscribirse. Dale like al video. Comenten qué les gustaría que construya. O qué tipo de video hiciera. Que quieren que haga. Y pues sí, amigos. Muchísimas gracias por 730 subs que somos ahorita mismo. Ya saben que es un sorteo se viene pronto. Porque siempre hago esto. Obviamente para recompensarlos. Entonces sí, amigos. No olviden estar suscritos desde ahorita. Y activar las notificaciones. Para poder recibir la notificación del video. Entonces sí, amigos. Muchas gracias por ver. Espero les haya servido. Bye. Las notificaciones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.